Hay que aprovechar, vamos. Alto Mayo, destino de aventura, maravillosa selva entre las montañas, un pedazo del Perú que vale la pena conocer. Si quieren una conexión total con la naturaleza, tienen que llegar hasta aquí, el mirador más alto de Aconaví, donde se puede apreciar la impresionante cordillera escalera, que alberga más de 36 destinos turísticos, donde se puede explorar diferentes tipos de flora y fauna. Región San Martín, provincia de Moyobamba, a la altura del kilómetro 24 de la carretera Tarapoto-Yurimahuas. Llegamos a la Reserva Ecológica Aconaví, en la zona de conservación regional Cordillera Escalera, ideal para salir del estrés de la ciudad y deleitarse con las maravillas que ofrece, como las 23 especies de colibrí, que solo se aprecian en nuestro país. Pese a la lluvia, se dejaron ver revoloteando. El colibrí endémico, que es el ermitaño, por eso aves vienen, no hay en otro lugar, es endémico del Perú. Por aquí se encuentra el néctar, por esa parte de aquí. Es una flor que crece, es un pez de lenguita. ¿Es preparado para que ellos puedan comer? Sí, ajá, y de ahí vienen, encuentran, o sea, su néctar, pueden librarse un néctar de acabe, pueden meter acá a su pico. Flores endémicas del Perú, animales exóticos, incluso otorongos, encontramos en las cuatro rutas de este bosque. Los visitantes aprenderán y conectarán con la naturaleza, además de bañarse en los ojos de agua. Primer punto, un ojo de agua, que hay una laguna natural donde los animales llegan a alimentarse de tomar su agua. Y para refrescarnos del calor de Tarapoto, a solo 22 kilómetros de esta ciudad, encontramos las cataratas de Pucayaquillo. En la entrada nos reciben con trucha frita y un par de amigos. ¿Cuánto tiempo de caminata nos va a tomar llegar hasta las cataratas? Aproximadamente es 45 minutos la caminata. Listo, vamos entonces. Vamos, les acompaño. La aventura empieza con una caminata en medio de la selva de la cordillera escalera. Vimos impresionantes insectos de todos los colores y formas, flora y fauna de todo tipo. Una experiencia única. Y producto de esto vamos a observar acá la forma caprichosa de una liana natural. Envergadura, aproximadamente 15 centímetros de largo. Eso es la maravilla que podemos encontrar en los bosques amazónicos acá en nuestro país, Perú. Debemos seguir caminando por el camino de las hormigas indanero. Y podemos observar cómo ellos diseñan un camino perfecto, un camino derecho. Esto a ellos lo sirve para llevar las hojas al nido. Y en la cual en esas hojas va a generar un hongo. De ese hongo es lo que se van a alimentar estas hormigas. Ahora sí, el chapuzón. A todos los peruanos, a los limeños y extranjeros, los invitamos a la región San Martín a vivir una experiencia única en la naturaleza. Vengan. Como una tripita o algo se le lanza y cuando suma el colchito, ahí es cuando se le agarra ya. Si quieres experimentar la paz de la naturaleza, tienes que llegar hasta la lacuna Rikurikocha, donde puedes practicar remo o pescar. Este espejo de agua, ubicado a 20 minutos del centro de Tarapoto, ideal para pasear en bote o pasar tiempo con la familia pescando. Disfrutando de los animales de la hacienda del águila. Turismo vivencial, donde se podrá disfrutar de las maravillas culinarias, imponentes paisajes, cultura ancestral y más. En la siguiente edición de este informe. Si le gustó, marque su agenda y conozca usted mismo San Martín, la región multidestinos. Nunca mejor dicho, es un paraíso.